Buenas tardes, buenas tardes amigos de Videos de la Cuenca, es un gusto saludarlos en esta tarde. En este momento pues estamos transmitiendo las imágenes del panorama fletero para todos ustedes. En esta tarde pues estamos aquí en la carretera que conduce al Ingenio Tres Valles. Amigos nuestros así se está presentando el panorama fleteros en esta tarde. Saludos. Adiós. El primero de esta tarde está viajando rumbo al Ingenio, trasladando esta materia prima para la industrialización, para convertir en azúcar que tanto consumimos en nuestra vida. Viene otro fletero, otro más, está viajándose en esta tarde llevando la carga dulce al Ingenio Tres Valles. Saludos. Saludos. Para nuestros camaradas. Bueno amigos nuestros, como ustedes saben de que por aquí viajan los fleteros, ellos son de Nopaltepec viajando en este momento al Ingenio Tres Valles. Saludos y bendiciones a todos. Mucho polvo, mucho polvo. Mucho polvo.